Muy buenas amigos, bienvenidos a mi espacio. El tema de hoy se llama El mundo es un teatro. La mayoría de las personas creen que el mundo es como lo muestra la televisión. Creen que la realidad es como se muestra en la televisión, como lo dicen los políticos, como se muestra en los diarios, en las revistas, pero todo eso solamente es una parte de la realidad, es una versión, es la versión que esos medios muestran. La realidad es muy diferente a como lo muestran los medios de comunicación o los políticos. Este mundo se puede comparar a una obra de teatro o también a una película que se divide en guionistas, productores, directores, actores y público. El público es la gran mayoría de la gente, la gente que asiste a ver la función, que asiste a ver la película o la obra de teatro. El público no puede intervenir en la historia. La historia ya está hecha, ya está escrita y ya se está presentando. El público no puede cambiar nada de la historia. Le guste o no le guste lo que ve, no puede hacer nada para cambiarlo. Solo puede limitarse a sentarse y a mirar lo que está ocurriendo. No puede intervenir. Únicamente puede mirar lo que está pasando sin poder hacer nada. Ese es el público. Que corresponde al 85% de la población mundial. Luego siguen los actores, que son los personajes a los que la gente va a mirar. Los actores son los políticos, los presidentes, la gente famosa del mundo del entretenimiento, cine, música, deportes. Los actores son la gente que ha hecho historia. La gente que conforma parte de la historia oficial de la humanidad. Políticos, presidentes, gobernantes, reyes. Los actores actualmente famosos del cine, de la música. Esos actores solamente están limitados a cumplir un rol, a cumplir un libreto, un papel. No pueden salirse del libreto. El actor solamente tiene que hacer, cumplir e interpretar un papel, un libreto, que previamente se le dio el director. Un libreto que previamente ha sido escrito por los guionistas. El actor no puede cambiar nada. No puede salirse de su papel, salirse de su personaje. El actor solo se limita a cumplir su rol que ya fue escrito por los guionistas. E implantado por los directores. Los actores no hacen nada. Solamente son títeres. Luego sigue, más adelante, más arriba, los directores. Los directores son aquellos que están encargados de plasmar. Están encargados de llevar a cabo los planes de los guionistas. Los actores solamente dirigen tras las sombras, hacen los arreglos para que se cumpla el guión escrito por los guionistas y productores. Los directores son aquellos seres que son descendientes de los extraterrestres. Son descendientes del linaje de los extraterrestres Anunnaki. Este linaje de 13 familias que controla todo el mundo, tras las sombras que están por encima de la ley, ninguna ley de ningún país los puede tocar. Ellos hacen lo que le da la gana, lo que quieren y no reciben castigo. Ellos son los que están encargados de cumplir el guión que los famosos, los personajillos famosos van a interpretar. Ellos son los directores. La élite mundial de 13 familias. Y más arriba tenemos a los guionistas y productores. Estos ya no son seres humanos. Los guionistas y productores escriben el libreto que los directores tienen que hacer cumplir con los actores, los famositos. En esta parte de los guionistas y productores ya no son seres humanos. Son seres que están por encima de la esfera física y que desde esa esfera superior de espacio controlan todo el planeta. Son los llamados arcontes. En diferentes mitologías a estos seres que controlan todo por encima de la élite mundial son conocidos como los arcontes. Los demonios de siempre, los demonios de todas las mitologías. Y así con esta pequeña comparación se compara a este mundo en el que vivimos con un teatro o con una película. Todos tienen su rol, todos tienen su papel que tienen que cumplir. Y el público, la gran mayoría que solo asista a ver la función, ignora todo eso. La gente que no puede hacer nada para cambiar lo que está viendo, ignora la realidad que hay detrás de eso. Y solo puede observar. O al menos eso es lo que les han dado a entender al público. El público cree que es así porque así se le ha dicho. Ustedes solo observen y no intervengan. Solo miren. Es ese en el mundo en el que vivimos. Gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias por ver el video!